La industria en Colombia hoy es una industria muy madura en el sentido de sustitucionalidad. Construir esa sustitucionalidad fue muy difícil. En el 165 no se vislumbraba con claridad qué podía lograrse para estabilizar la industria. La asociación se creó un poco porque veían que el gobierno colombiano y los colombianos no teníamos claridad qué queríamos hacer con ese recurso.